Bienvenidos a un nuevo video del canal, hoy estamos estrenando una nueva sección, enfermedades, en la cual estaré subiendo videos de las patologías más comunes del iguana verde en cautiverio, sus causas, síntomas y tratamiento. Antes de comenzar te invito a seguirme en mis redes sociales donde doy los avances del canal, las noticias y próximos videos, encuentras el link en la descripción. Un agradecimiento a Matías Delgado Aguirre por su pregunta en la página de Facebook, dice, ¿para mantener el calor no sería mejor un terrario de vidrio? Bien Matías, en teoría un espacio cerrado tiende a guardar más calor, si bien el vidrio es más un material aislante que térmico, la ganancia de calor sería gracias a que evitaría corrientes de aire, manteniendo el interior del terrario con una temperatura más elevada, si piensas construir un terrario con paredes de vidrio, asegúrate de adaptarlo con la suficiente resistencia y tamaño, no olvides que un problema sería la retención de humedad, que provoca un ambiente ideal para la presencia de hongos y bacterias, por ello busca una forma de mantener una buena ventilación y limpieza. Ahora sí, volviendo a lo principal, este video hablaremos de la enfermedad metabólica ósea, comúnmente conocida como emo. ¿Qué es el emo? Es una de las enfermedades más comunes que se ve con iguanas en cautiverio y está relacionada con una mala nutrición, la cual puede traer consigo una deficiencia de calcio en el organismo, provocando alteraciones principalmente en huesos y músculos. Esa enfermedad está relacionada por una variedad de factores o una combinación de factores, la mayoría de los cuales están relacionados con una crea inadecuada. El emo es la última instancia de una deficiencia de calcio y es causada principalmente por desequilibrios hormonales, falta de calcio en la dieta y sobre todo la falta de exposición a los rayos UVB. En un animal sano, el calcio está en equilibrio en el cuerpo, interactúa con otros nutrientes como la vitamina D3 y el fósforo. Está regulada por varias hormonas. Los síntomas pueden manifestarse de muchas maneras, muy a menudo el primer síntoma que aparece son huesos delgados que fácilmente pueden romperse, muchos dueños no se dan cuenta que su iguana padece de emo hasta que se le rompe un hueso con facilidad. Otro síntoma común es que el hueso de la mandíbula inferior se hace blando o esponjoso, al igual que las extremidades la mandíbula puede hincharse convirtiéndose en tejido conectivo que sirve para reemplazar el hueso perdido o descalcificado. Con este problema comer puede ser difícil o doloroso, lo que resulta en pérdida del apetito, que por ende causará más problemas de desnutrición. En casos severos, la mandíbula inferior puede alejarse de la parte superior o crecer a un ritmo más lento, provocando como ya se mencionaba, dolor, desnutrición y otros problemas como lesiones en encías. Otro síntoma de emo que va avanzando es el problema con la debilidad de sus extremidades, lo cual se manifiesta con temblores o parálisis parcial o total de las patas traseras. Otras alteraciones de su esqueleto son 1. Pérdida de garras con facilidad. Esto podemos notarlo cuando observamos que va perdiendo sus garras repentinamente, sin aparente forma que haya provocado la pérdida. 2. Deformidad de la columna. Muy notorio en la cola. 3. Deformidad en los dedos, los cuales se muestran hinchados y en cierta forma torcidos. 4. En esta imagen te muestro la diferencia entre el esqueleto sano de una iguana y una con emo. La de la izquierda es el de la iguana sana, la de la derecha es el esqueleto de la iguana con emo. 5. El tratamiento. Cuando el emo se detecta a tiempo es muy tratable y con la debida atención la recuperación es muy favorable. En casos más avanzados la enfermedad puede llegar a dañar permanentemente, pero con los suficientes cuidados una iguana puede llevar una vida plena. El tratamiento es muy sencillo y de igual forma si tu iguana no está enferma es efectivo de manera preventiva y consiste principalmente en 1. Proporcionar una dieta adecuada y alta en calcio, equilibrada de cierto modo con fósforo. 2. No incluir en la dieta alimentos que bloqueen la absorción de calcio, como son todos aquellos ricos en oxalatos. Posteriormente haré un video de los alimentos con mayor concentración de oxalatos. 3. Mantener una iguana con su temperatura adecuada para que su metabolismo lleve a cabo correctamente sus funciones de absorción de nutrientes. 4. Dar baños de sol diariamente para la correcta producción y absorción de vitamina D3 y calcio. 5. Mantener a la iguana hidratada para una mejor función renal que ayuda a que no haya pérdida de calcio. 6. Complementar su dieta con calcio para reptiles de 2 a 3 veces por semana. Estos serían 6 consejos que ayudan a la recuperación de una iguana con problemas de emo, así como tratamiento también es útil de manera preventiva. Espero que este video te haya sido útil para conocer más acerca de esta común enfermedad. De igual manera te invito a que si tienes una iguana la lleves periódicamente a una valoración con un especialista para que pueda darte un diagnóstico más oportuno y acertado acerca de cualquier enfermedad que pueda tener tu iguana. Sin más por el momento te invito a suscribirse y ver mis demás videos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!